En Colombia hay voces que sueñan. ¿Qué puede ser? ¡Eso es verdad! Voces que conmueven. Que nos alegran la vida. Voces únicas. Solo habrá un ganador. De no haber volteado la vaina. Sí, yo también. Vamos a echar para atrás y volver. Sí, repitamos. Que canto de nuevo. La Voz Colombia. Gran estreno. Mañana a las 8. Mi nombre es Andrea del Pilar Peña. Tengo 34 años. Y soy músico de profesión y oficio. Caucana de pura cepa. Que vivo hace 10 años acá en Bogotá. Muéstrame a tu familia, preséntamelo. Mi mamá. Mucho gusto. A mí en la audición está mi papá, mi esposo. Está mi hija. ¿Cómo se llama? Mi mejor creación, Luciana. Mi papá y mi mamá son separados hace muchos años. Para mí sí fue muy duro. Y la música en ese momento de la vida fue la salvación. Tomó fuerzas y dijo, me voy para Bogotá. Me voy a ser una estrella y un artista y una cantante. Me voy. Era secretaria. Era recepcionista. Lo que tenía que hacer, lo hacía. Y con ese dinero me pagaba mis clases. Yo soy su confidente, su esposo, su pianista, su arreglista, su utilero, su todo. Yo hago todo para que ella, su carrera vaya creciendo día a día. Esa es mi función. A mi esposo lo conozco en ese camino loco. Primero realmente fue una conexión laboral y artística, ¿no? Y nos enamoramos. Y de eso ya hace 6 años y medio que estamos juntos. ¿Por qué me presento a la voz Colombia? Me pareció bellísimo en todo el sentido de la palabra. El formato del programa y dije, no, voy a ser espectadora. Y esto es algo que yo quiero hacer. En este momento está en juego el sueño y la ilusión de que algo grandioso pase. Dicen que por las noches nomás se le iban puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iban puro tomar. Y juran que el mismo cielo se estremecía al huir y su llanto. ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 ay Ay, ay, ay Raz en paz Jamás, paloma, que manas oír De amores Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Bienvenida a la voz Colombia Me impresionó tu voz Y con todo el respeto Te felicito porque de verdad el arreglo está bastante Original Es una canción muy tradicional Puesta con un arreglo no tradicional Y tú pudiste mantener La canción y sobre todo ese final Con todo ese registro Y tu nombre Me puse a decirte cosas y ni te pregunté ¿Cómo te llamas? No puedo respirar ¿Qué nombre me llamas? Un lindo nombre, ¿no? No puedo respirar, ¿Rodríguez? Bienvenida, bella Bienvenida a la voz Colombia Te gastaste todo el aire en esa nota larguísima que nos regalaste al final Qué linda Muchas gracias ¿Pero cómo te llamas? Andrea Andrea se llama El trémolo que tienes es muy original Te diría que una de las cosas que más me convenció de tu voz es ese trémolo Por supuesto la capacidad que tienes de ir subiendo y haciendo esas escalas tan amplias y tan bonitas Tuviste unas pequeñas cosas en el medio Pero te felicito Cantas mucho y creo que tienes mucho para darle a Colombia aquí en este programa Gracias maestro Andrea, solo te puedo decir que no sé ¿Por qué no me voltees? Tienes una capacidad vocal sin duda privilegiada Y de la mano de ellos vas a aprender mucho Mira, llegó tu momento Ahora mismo tienes que decidir entre el maestro Gilberto Santa Rosa, a quien admiro muchísimo O yo Este Que me caigo bien Por decirlo menos Me voy a guiar por mi corazón Porque todos ustedes tan grandes Seguro que de cada uno podría aprender mil cosas Pero mi corazón me dice en este momento que me voy contigo, Ricardo Ricardo Bienvenida Gracias ¿Cuántos años tienes? 34 Parece como de 34 Eso me gusta Felicidades Ok Dale un así al pueblo de Colombia que te está viendo ¡Colombia! Y te veo muy pronto Bienvenida al equipo Gracias maestro Me encanta la diversidad que estamos viendo Sí, muy bueno, muy bueno Eso es lo más rico, que chévere Todo el mundo tiene su colorcito Su señor Se dejó llevar por su corazón Sí Se fue contigo Sí Ella tiene No, ella necesita un marca paso Sí No 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 No